¿Qué es la LASER? Empezamos a trabajar con LASER ya desde hace muchos años. Somos los que lo hemos traído cada una de estas plataformas por primera vez al país. Hemos ido incorporando diferentes profesionales médicos de sus especialidades. Contamos con equipos de alta tecnología, alta gama de última generación que solamente pueden encontrarlo en la clínica LASER Médico, sin ningún tipo de cirugía invasiva ni dolorosa. Este tipo de procedimiento nosotros no solamente lo podemos ver como un acto de vanidad. En realidad es una toma de decisión para mejorar la salud emocional. Queremos hacer la invitación para realizarse todo este tipo de procedimientos con todo tipo de LASER. Contamos con un pabellón de cirugía menor para poder realizar todo este tipo de procedimientos. Cuando uno se levanta, se mira al espejo y se ve bien, cuando uno ve la mejor versión de sí mismo frente al espejo, y entonces eso es algo que naturalmente mejora el día y mejora nuestra autoestima. Empezamos el día mejor. Los invitamos entonces, vengan a conocernos. Se van a impresionar gratamente con el equipamiento que tenemos y con nuestra calidad personal y profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!